Mundo Dragon Ball estará sorteando una Xbox One S para el mes de enero. Para participar recuerda estar suscrito al canal, también tener la campana de notificaciones activada, dejar like a este video y dejar tu comentario. También sortearemos un Samsung Note 8 y un Nintendo Switch. Entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a cada nuevo video del canal, nosotros somos Mundo Dragon Ball. Y bueno pues aquí estamos en un nuevo video en el cual vamos a estar hablando como ya habrán visto en el título del video. ¿Qué pasará con Dragon Ball Super después que este haya terminado? Y bueno pues como ya muchos sabrán, la serie de Dragon Ball Super va a terminar en marzo. Como lo confirma un tweet de Dragon Ball Super de Latinoamérica que se lo estarán viendo ahora mismo en pantalla. Confirmado, no es broma, Dragon Ball Super termina el 25 de marzo. Kitaro se estrena por Fuji TV el 1 de abril a las 9, reemplazando Dragon Ball Super. Y bueno pues esto nos ha bajado los animes y es que Dragon Ball Super va a terminar en marzo. Y Kitaro que es otro anime se va a estrenar en el horario mismo de Dragon Ball Super. Es decir, esta serie va a reemplazar Dragon Ball Super en marzo. ¿Y qué pasará con Goku y sus amigos? Ya no lo vamos a ver más. Pues para levantarle los animes les quiero decir que Akira Toriyama ha hecho un tweet donde nos levantan los animes de que Dragon Ball Super si volverá. Como estarán viendo en pantalla ahí está el tweet en inglés que Akira Toriyama nos ha hecho por medio de Twitter. El cual quiere decir algo así. Amigos por favor consideren esto como un punto culminante. Dragon Ball tiene su vida en muchas maneras y esta es una. Esto no es un final para una historia, solamente un capítulo. Por favor espéranos y sigan viendo el contenido de Dragon Ball Z en la app. Incluyendo la película del mes de diciembre. Como ya sabrán Akira Toriyama va a estrenar una película de Dragon Ball a finales de este año que va a ser en diciembre claro. Y pues Dragon Ball no puede terminar así por así la saga ya que hay algo que mueve mucho el anime. En este caso es el dinero. Los animes no viven solamente de pasar la serie televisiva. Sino que ellos viven más de los juguetes que son vendidos, los millones y millones de juguetes que son vendidos en el año. Tal que si hay una serie anime que la está explotando en el año. Obviamente en el año se van a vender mucho más juguetes. Y es por así que Dragon Ball Super no puede terminar así por así. Puede que termine y que esté parado en el lapso de tiempo que el otro anime se tarde en terminar todos sus capítulos. Pero claro Dragon Ball obviamente que va a continuar en un futuro. Akira Toriyama como les comento nos ha levantado los ánimos de que eso no es un fin solamente es un capítulo. Y bueno pues mientras se vuelve a renaudar esta gran serie. Tenemos por el momento esa gran película que la vamos a esperar con ansias hasta finales de este año. Recuerden que va a ser estrenada en diciembre. También por uno de los motivos de los que yo digo que Dragon Ball la saga no va a terminar. Es porque apenas acaban de lanzar el juego de Dragon Ball FighterZ en este mes de enero. Es un juego que la está rompiendo muchísimo que hasta por el momento de ahora ya llevan 70.000 copias vendidas por medio de Steam. Descartando las series del juego vendidas por parte de las consolas de Playstation 4 y Xbox One. Entonces se cree que este juego de Dragon Ball FighterZ va a ir sacando distintos DLC. Claro los DLC van a ser de paga pero es algo que nos va a seguir animando a seguir comprando y seguir disfrutando de estos juegos. Entonces si el juego de Dragon Ball FighterZ sigue sacando DLC. Esto dice que la serie, bueno la saga de Dragon Ball no está por terminar. No va a acabar. Va a seguir en un futuro. Y solamente vamos a tener que esperar. Así que como reconciliamiento solamente tenemos para poder disfrutar de esta gran película que se viene en Diciembre. Y estos juegos que vamos a tener durante estos años. Así que a esperar que termine esta serie de anime que va a reemplazar a Dragon Ball Super. Y pues les dejo esas ansias para que esperen la próxima serie de Dragon Ball. Y bueno pues gente nosotros somos Mundo Dragon Ball y nos estamos viendo hasta el próximo video. ¡Gracias!